Bueno, María Paula Salas, primero bienvenida a la ciudad de Monterrey. Preguntarte tus inicios, ¿cómo te has sentido en estos primeros días con Rayada? Como ellos dicen, la familia Rayada, la afición, el equipo, por supuesto, tu recibimiento. Sí, bueno, bastante feliz. De hecho, cuando llegué, inclusive antes de que se nombrara que iba a estar acá, ya había gente poniéndome mensajes. Yo creo que la afición ha sido bastante importante. La gente ha sido muy amena, muy amable conmigo. Y las compañeras también. Yo creo que todos han sido personas muy buenas, increíbles. Y pues yo muy emocionada y feliz de estar acá. Tu nueva directora técnica de Be Espejo menciona dos cosas mucho en sus conferencias de prensa. La unión de grupo y el dejar un legado. ¿Para ti qué tan importante son esos dos aspectos, no solamente en este paso por Rayada, sino en tu carrera y en tu vida? Sí, yo creo que es bastante importante. La unión de un grupo es algo que yo creo que debería existir siempre. Sin una unión de grupo, yo creo que al final no sería lo mismo. Y se ha visto, inclusive en fútbol masculino, en grandes equipos, que si no hay unión de grupo, por más equipo que tengan, no es lo mismo. Yo creo que es bastante importante. Y yo vengo a acoplarme a todo lo que la entrenadora quiera y el equipo también. Como todo deportista, todos han atravesado obstáculos para poder llegar a donde están. Contigo pasó la situación de una maestra que le mencionaba algo a tu mamá, que le iban a ir jugando fútbol. Y por supuesto un entrenador que te negó una oportunidad de probarte para representar a tu país. Hoy en día tienes a la puerta un mundial de categoría mayor y ahí expusas en tu tierra un mundial de categoría sub-20. ¿Qué te parece a ti eso? ¿Qué opinas de eso? Sí, bueno, yo creo que todas, al menos en el fútbol femenino, hemos pasado por muchas situaciones complicadas. No ha sido lo mismo, al menos como ha sido el de los hombres. Yo creo que, como vos decías, en ese momento fue bastante duro para mí, en muchas circunstancias. Y no solo hay un montón más de anécdotas que han pasado. Pero bueno, yo creo que lo importante de esto es siempre luchar por los objetivos, por los sueños, tenerlos claros. Y yo creo que eso es lo más importante siempre. Hablando de objetivos, la Liga MX hace poco abrió el cupo de extranjeras para cuatro. Tú eres una de ellas, tú eres una de rayados. Entonces, ¿tú cómo percibes, como extranjero, cómo percibías a la Liga MX? ¿Qué representa, por ejemplo, para la jugadora costarricense la Liga MX femenina? Lo comentaba en conferencia de prensa que, al menos en Centroamérica, siempre se ha visto y se ha minimizado un poco a veces lo que es el fútbol femenino. Yo creo que México tiene una Liga bastante buena, la cual nosotros vemos y nos ha gustado bastante. Pasan muchos partidos en Costa Rica. Lo comentaba mi papá, es muy fiebre, siempre está de María Paula, está jugando, venía a ver la Liga. Entonces, normalmente, siempre la he visto, siempre me ha llamado mucho la atención. Creo que, bueno, en México está cerca, le tenemos un aprecio grande, yo creo que todos los chicos. Y me llamaba mucho la atención venirme a jugar acá. Ya había una tica, lo que fue Vale del campo al principio, que también influía mucho el hecho de cómo estaba ella, de cómo se sentía, de cómo veía ella lo que era estar aquí. Yo normalmente la veía muy feliz de estar aquí. Llegué acá, vi las instalaciones, me gustó mucho el proyecto que tiene el equipo, el club. Y pues nada, yo muy feliz de estar aquí. En el plano deportivo, ¿cómo se describe salas? Porque hay que recargar a la gente que a ti es como te gusta que te ames. ¿Cómo se describiría salas como delantera? ¿Qué tipo de delantera es? Me gusta mucho el pivot, me gusta dejarme la ola también, voy muy bien en el juego aéreo. Me considero y me gusta mucho la definición dentro del área, creo que en eso soy un poco contundente. Y más o menos así describo mi juego. El juego aéreo me gusta mucho también. Y en el plano personal, María Paula, ¿cómo es? He escuchado que podrías pasar todo el día escuchando música. Literal, literalmente acabas de pegarla. Podría escuchar música todo el tiempo, me gusta mucho leer, me encanta salir a caminar. Me gustan las películas románticas, todo el tiempo películas románticas. También me gusta mucho pasar tiempo con mi familia, es de las cosas que más me gusta. Cuando tengo la oportunidad, porque algunos de mis hermanos están en la universidad, unos trabajan, demás. Bueno, yo no siempre estoy en el país también y no siempre tengo la oportunidad. Entonces, siempre que tengo el chance y la oportunidad de estar con ellos, creo que es un espacio sumamente importante para mí. Con mis padrinos también, vivimos todos juntos, bueno, no todos juntos, pero sí en el mismo lugar. Y pues más o menos me describo así. En esta nueva aventura, ¿cuáles son tus objetivos, digamos, primordiales a cumplir en Rayadas? ¿Perdón? ¿Tus objetivos primordiales a cumplir en Rayadas? Bueno, en la parte personal, vengo a aportar con lo que son goles. Yo creo que todas las delanteras siempre lo que queremos es eso, venir a apoyar cada jugadora en su ámbito. Vengo mucho a aportar en lo que se hacen asistencia, goles y en lo que el equipo requiera. Yo creo que al final, de cierta forma, soy delantera, sí, pero en lo que el equipo y la entrenadora decida que debería aportar. Por último, un mensaje para la afición que seguramente va a estar viendo el video, por supuesto leyendo la nota y tus redes sociales para que te sigan. Que se animen a seguir apoyando. Yo creo que al final de las cosas más bonitas que he visto en la Liga Mexicana es que apoyan mucho el fútbol femenino, que es bastante importante. En mis redes también he visto mucho que se acercan mucho a apoyarlo. Ojalá puedan seguir todo ese apoyo y nosotras intentar siempre agradecer en cancha. Perfecto, pues muchas gracias y de nueva cuenta bienvenida. Gracias a vos.